Te has metido en mi cabeza y no puedo comprender Tú me amas, yo te amo y no te entregas, mujer Todo el tiempo estoy pensando, y en mi mente no hay control Y si yo no te hago mía, me matará el corazón Porque te quiero, ay, ay, ay Todo el tiempo estoy pensando, en mi mente no hay control Y si yo no te hago mía, me matará el corazón Es que te deseo tanto, nunca me pasó esto a mí De noche yo me realizo, porque estoy pensando en ti Porque te quiero, ay, ay, ay Entrégame tu cariño, no tardes tanto mujer Creo que ya no aguanto un día más Voy a enloquecer Que yo te quiero para mí Porque yo te quiero tanto De noche y día estoy pensando en ti Porque yo te quiero tanto Ay, ay, ay Porque yo te quiero tanto Que yo te quiero tanto y tanto Porque yo te quiero tanto La noche en tres voy pensando en ti La noche en tres voy pensando en ti La noche en tres voy pensando en ti Dígame tu cariño, no tardes tanto mujer Creo que ya no aguanto un día más Voy a enloquecer Que yo te quiero para mí Porque yo te quiero tanto Días y noches estoy pensando en ti Porque yo te quiero tanto Dime mamita, ¿qué está pasando? Porque yo te quiero tanto Que yo te busco y me está negando a mí Porque yo te quiero tanto Ay, 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 ay Hoy está pasando en ti Y aquí te quiero tanto Pues yo te quiero tanto Que yo te quiero tanto Y aquí está pasando en ti Y aquí está pasando en ti Y aquí está pasando en ti Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.